Monumentos de mi provincia es un certamen surgido hace más de una década. El mismo reconoce lo más valioso entre las obras concursantes por rango etario. La actividad de premiación contó con la presencia de destacados artistas como Aris Rodríguez y el Mago Rey. En tanto, los ganadores procedentes de diferentes municipios llegaron también hasta la sede de Patrimonio Provincial. Ha sido algo diferente porque se han incluido otras modalidades para trabajar. En el caso de dibujo, que siempre se había convocado, pero ahora se le agrega la modalidad de fotografía. Se convocó a la enseñanza primaria y a la enseñanza secundaria básica, además de incluir a la enseñanza especial. Yo me inspiré, eso fue todo, yo y mi papá y mi primo Mateo, estamos en un recorrido y yo vi eso. Me inspiré así, me dieron ganas de tirarla y cuando mi papá me dijo que había un concurso, a papi con la foto de los cantiles. Yo pinté la fundación de la primera cooperativa José Martín, en donde me inspiré porque yo soy de allá arriba y más adelante de mi casa está la Martín, donde ahí fue donde se fundó la cooperativa. Y a mí me inspiró hacer la cooperativa de una parte del lugar de mí, de allí. El concurso se realiza de manera anual y es dedicado al Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, que se celebra cada 18 de abril. Más de una decena de obras conforman la muestra, que al decir de la curadora Luzmila Baez, exhibe la cándida visión de niños y niñas sobre monumentos y sitios históricos del territorio. En estas representaciones, añade la especialista, se aprecian elementos que conforman el patrimonio local y el significado de sus valores. La expo Pintando mi Monumento estará abierta al público hasta el mes de mayo próximo. Jacqueline Pérez, en directo. ¡Gracias!